Por ahí me dicen, y mientras dure la vida, son dos cumbias, y Antídoto 19 es un rap que combina elementos del hip hop. Tres composiciones musicales resultado de un proceso de investigación que reveló que la información y la comunicación sobre la COVID-19 no estaba llegando a toda la población del país de la misma forma. Las tres canciones buscan crear conciencia entre todas las personas jóvenes para quienes la COVID-19 es difícil de entender. La investigación identificó los conocimientos que tenían las personas jóvenes alrededor de la COVID-19, sus necesidades, sus formas de comunicación y los medios adecuados para hablar del tema. De acuerdo con Miguel Regueira Edelman, coordinador del Énfasis de Comunicación Social en la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR, en Costa Rica hay sectores sociales que, por sus condiciones de vida o de conocimiento, no tienen la forma de asimilar y actuar acorde con el llamado de las autoridades gubernamentales y sanitarias. Las composiciones musicales van dirigidas a la población adolescente, jóvenes de lugares urbanos marginales de San José y el Caribe, mujeres campesinas indígenas y a la población GABE de SIGSAOLA. En el proyecto participaron más de 30 estudiantes de la Escuela de Comunicación, de la Escuela de Medicina, de Antropología, de Biología, entre otros. El cuido es colectivo, sí, porque si me cuido, te cuido. Una situación desconcertante, algo que no habíamos vivido antes, una crisis que ya es inminente y desde cada lugar se vive diferente. Desde la U les invitamos a compartir, sin restricción alguna, estas tres canciones para llegar a todas aquellas poblaciones costarricenses que así lo necesitan para entender y luchar mejor contra la COVID-19.